¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, agarra anillos, Sonic! ¡Sonic, go! ¡Sonic, go! ¡Satanic! ¡Agrgramos anillos! ¡Ah, ok! ¡Una vida más! ¡Eso importa, amigos! ¡Tengamos vidas! ¡Sean felices, amigos! ¡No se complica la vida! ¡Ay, ok! ¡Ok, quedan 20 segundos y si no lo logro, me voy, amigos, porque ustedes saben que eso está... ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Le pude haber dado al imbécil de Shadow porque no tenía anillos! ¡Ah! Bueno, a ver, trata de darle... ¿Y por qué él sí puede como usar ataques? ¡Muy mal! ¡A ver! ¡Es que cómo está esto! ¡Tengo que agarrar esa mierda! ¡Coño! ¡Shadow! ¡Muergano! Pero, marico, me quitó la mitad de los anillos Y si no saben qué, amigos, amigos, como saben... Ya no voy a hacer esto más ¡Ay, no puede ser! Creo que cuando no esté haciendo turbo lo puedo pegar No, ya, imposible ¡Coño! No, ya, me voy, amigos, amigos No quiero perder mi tiempo Por lo que ni hablar Nunca obtendré esa esmeralda Vamos a hacer retos, amigos, amigos, como saben A desafíos o como se llamen esas mierdas Vamos a empezar, como saben, amigos, amigos, con La Speed Highway Vamos a ver por dónde me subo para hacer esto Miércoles Eh, a ver Ya, todavía no me acostumbro a... Otra vez a jugar Porque hace un mes que no juego esto Oh, mira, ahí está el Sonic Eh, pero me cago en diez ¡Coño, vale! ¡Se me va! No, yo creo que la nota es... A ver, autitos de mierda, vale ¡Tam! ¡Muérete! ¡Muérete, muérgano! ¡Ya, vámonos! ¡Coño, vale! Y todavía te tardas, ¿no? Eh, ahí, Sonic No seas chino ¡Ah, pero imbécil de mierda, vale! ¡Sí será, Sonic! Así nos vamos a llevar Sí, ah, llegó mi cohetito A llevarme a mi casita del demonio ¡Ah, eh! ¡Pero, policía! ¡Ayuda! Un Sonic me... Te está persiguiendo Tengo que superarlo Pero la policía no me quiere ayudar Está ayudando al otro Sonic A ver Ya vamos a agarrar velocidad, amigos Amigos, speedo ¡Ay, no, 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 no! Cuidado Eh, a ver ¿Qué estoy haciendo, Sonic? Creo que... Creo que no había ido por acá Cuando hice el nivel Y eso está mal Eh... No, creo que no había estado acá Eh... A ver, espera un momento ¡No! Eh... Ay, no Esta parte Es para Dejarte aquí media hora ¡Coño, ya llegó el Sonic de mierda! ¡Verga, Sonic! Por favor Ajá, 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 ajá ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Puta mierda! Coño, Vale No, no joda, Vale Me está superando el muérgano ¡No joda! ¡Pero me cago en Dios! ¡Coño! Es que verga, Vale No joda No, ya Me ganó el estúpido Llega a la meta a tiempo Ay, tu puta madre Va a llegar a la meta a tiempo Marico Coño, Vale No me Hagan la vida difícil ¡Avanza rápido! ¡Mierda! ¡Zombie de mierda! Coño, Vale Policía de mierda Vale Sonic de mierda Juego de mierda Canal de mierda A ver Coño Se están cayendo ¿No ves? ¡Muerga, no! A ver Por acá supongo ¿No? Coño Pero desde cuando Están esas plataformas Ahí Se las acaban De sacar del culo A ver No, pero Los policías De mierda Vale Dejen de perseguirme ¡Déjenme vivir! A ver Entonces por acá Amigos ¿Era una vida? No, no sé Amigos Ah, no Era un reloj Pero creo que aquí Los relojes son negativos En parte Porque yo recuerdo Que la vez pasada Me quitaron algo Por lo que no tomaré Los relojes Amigos O a lo mejor hasta me dan Pero no sé Me dan por culo Digo, ¿qué? A ver Ah, esto está subiendo Pues obviamente Ay, Sonic Puto A ver Es por acá Uy, policía De mierda Me están Esperando ya La campanita Tin, tin, tin Tin, tin Clin, clin Ta, 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 ta Forbom de Beltols Lo que sea Y ya me quedé Sin nota S Por lo que veo Amigos Amigos Porque soy un imbécil Por lo que me quedé Sin nota S Ahora soy nota A Si bien me va Claro Porque no ¿Cómo va a ir bien? No Ese canal de Pablo Cuchis En donde todo mundo Juega mal Coño, vale Ya Volví a intentarlo No No volví a intentar Ni mierdas Hoy día Martes Plantas contra Zombies 2 Pablo Cuchis 2016 Ok City Escape Un nivel de Sonic Adventure 2 Que es Sonic Adventure 2 Un juego Que hasta ahorita Todavía no lo acuso De ser mierda Por lo que espero Que jamás lo acuse de eso Aquí tenemos una llave Pero no me dice Que soy muy imbécil Y que por lo tanto No lo puedo agarrarla Por lo que tengo que Meterme a cualquier otro nivel Para demostrar Que soy un imbécil De mierda Que no puedo pasar Un nivel de mierda Ay no Y ahora Para empezar Ahora estoy yendo Al nivel siguiente Cuando todavía no he pasado Este nivel No Que mal estoy Amigos A ver Entonces Amigos Ay coño Vale Estos Es en serio Que quieren que haga mierdas Acá Coño No soy mago Coño Estos piensan que Estos piensan que Tengo cinco manos Digo Si cinco manos Exacto Como se escucha Amigos Es que a ver Coño Y no me dan anillos Lo peor de todo Bueno ya Me callo Porque ya me dieron anillos Pero son muy pocos Concha Pero Sonic No seas chino Llevo once Treinta y cinco Pero coño Les está lagueando Como es posible Coño Pero Es que amigas amigos Ya estoy harto Se me está yendo el tiempo Coño Lo peor es que doblan Las canciones A quien Quien se le ocurrió Esa idea Sega No seas China Sea japonesa Como lo que se supone Que eres A ver Coño Que coño Es eso Es que a ver Por donde Supongo que Me quito cinco segundos Excelente Pero me cago En la cresta Vale No seas chino Sonic Coño vale El tiempo se me está yendo Olímpicamente Ecole Ecole concha Ecole concha Ecole me cago en dios Hay dos Ecole concha Y Ecole me cago en dios Y este fue un Ecole me cago en dios Y ya se me fue la nota esa Amigos Miren Que lindo se me va Esa nota Pero me Coño De la putísima Mierda Vale No ya me morí Porque soy un pendejo Coño vale Me está ganando Esa zorra Es que coño Quieren que haga cosas Que solo una persona De cuatro manos puede hacer No es posible Vale Coño vale Ya me quedé sin turbo Que estúpido Coño vale Autos de mierda Vale ya Tráguense mis Pedos Ya un turbo Ah mira Con esos turbos Me gano Dineros por ahí Eh pero coño Ecole Vamos Algo reñidos Pero el me va ganando Porque soy un imbécil Porque se me acaba De acabar el turbo Amigos Y eso no está chévere Necesito Ah mira Matando autos Gano dinero Muy bien Ah pero Vale No pierdas La ventaja que tenías Por favor Ok aquí ya Eh a ver Que que Como era esto Mira Robo de mierda Vale Los transformers Llegaron acá Amigos Y los transformers No tienen buenas noticias Porque si están acá Pero marico Coño vale Apesto vale Pero conchale Vale No 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 Vete a tu casa No Te odio Eres la persona más Estúpida Que he conocido Conchale Conchale Porque Tengo que estar jugando Este juego Pero coño Vale Prefiero Sonic 3 Serás Cabeza de huevo Coño pero Cabeza de huevo Marico Ay pero no 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 Por favor No 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 Sonic no Ya vaya Eso tenías que hacer Idioto Vale Ay no 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 empecemos Sonic Coño estabas jugando Tan Bueno de hecho no Hoy es que si así Me están olvidando los controles Este juego Es una mierda Mira se está lagueando Como que te lagueas Este computador No tiene lag Por lo que es imposible Que se esté lagueando Coño vale Que pasa aquí Coño vale Donde están los transformers Que me van a ayudar Hoy En mi objetivo A ver Conchale vale Yo quería No 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 A ver ya Agarra ese turbo Ahora Úsalo Muérgano vale A ver Aquí No me voy a re Hijo de puta vale Serás Un cabeza de huevo Coño vale Es que esto Y se pregunta Por que estoy gritando Mucho hoy No se Hoy se me Se me pegó la gana Mías amigos Hoy tuve ganas De gritar a cada rato No se por que A ver Si muérganos De mierda Es que se está lagueando Como es posible Este juego está tan mal diseñado Cae lag Porque se supone Que un juego bueno No debería tener lag Ya Hagamos combo Sonic Pero A donde te estás yendo Se puede saber Hijo de mierdas Eh Pero coño vale Que está pasando aquí A ver vale No me digas Que están cantando En español Esos muérganos A ver Agarre speed Por favor Velocidad O como se diga En su idioma Amigas y amigos Yo no los voy Yo no los voy a obligar Ay Pero coño vale No hagas esa mierda Por favor A ver Este es por acá ¿Verdad? Ok Aquí me mató uno Para Para Si Para obtener turbo A ver Ey A ver Aquí Sonic Cuidado por favor Cuidado No seas chino Porque esta parte Solamente los chinos No la pueden pasar Ay Pero es que Es que este juego Está tan mal hecho Que me duelen Los brazos No Porque Es que está Juego de mierda A ver Es por acá ¿Verdad? A ver Ahora si Sal No seas huevón No seas huevón No me hagas Esa grosería Otra vez No seas grosero Sonic Eres un grosero Pero coño De la madre A ver No Ya me está ganando Y lo mismo de siempre ¿No? Y ahora Como sea Te lanza Pero puta mierda Conchole Ay no Ya me ganó El muérgano ¿Vale? No 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 Ya Pero Es que coño ¿Cómo le hago? ¿Cómo mierda Hago esto? Se puede saber Es que a ver Háblenme en español A mi No me muestren dibujitos Todos horribles Hechos por la Por la abuela Del creador del juego Es más Hasta yo dibujo mejor Yo me explico mejor Coño Es que Está ganando El muérgano ese Y lo peor es que Soy yo ese muérgano Pero coño ¿Vale? El rail Coño Ahora está imposible Que yo gane Pero coño No choques Pusiento Coño ¿Vale? No Coño Esto es una mierda ¿Vale? Ya no Ya no juego Ni por ninguna nota Si se dan cuenta Ahorita no hay notas Ahí Ahora el camión De mierda Me está persiguiendo Coño ¿Vale? Coño Camión de mierda No ya Ese Sonic Ya me ganó Desde hace mucho Coño ¿Vale? No puede ser ¿Me ganó? No hay nada Que se pueda hacer Amigas Amigos Más que correr Contra ese camión Coño ¿Vale? ¿A quién se le ocurre Hacer un camión así? Muy mal ¿Qué pasó con ese otro Sonic? Creo que está como que parpadeando ahí No, no, no Me va a ganar Me va a ganar Saca el turbo ¡Ay, ay, ay! Ay, no es que necesito ganarle a mis amigos No, ahorita está imposible que le gane Va muy rápido Ya me ganó No, no lo vuelven a tratar ni cagando Viernes Undertale Pablo Cuchis 2016 Ay, no, es que ¿Qué está? Estos son mierdas ¡Ay, ay, ay! ¡Por ser un imbécil! ¡Me voy a ganar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy estúpida! ¡Así que cuídalo! ¡Así que muére! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ajá! ¡Mira, muérgano! ¿A quién se le ocurre Hacer esta nadilla De los retos? Es porque no querían crear más niveles Les dio flojera Y por lo tanto crearon Por lo tanto pusieron retos A ver, todavía puedo participar para la nota S Pero es imposible Si voy como voy No puedo hacer ninguna nota S En mi vida Pero es que coño, vale Globos feos ¿Qué quiere que haga con esos globos? ¿Payaso? Es que coño, vale ¡Ay, no! ¡Idioto! Es para el otro lado, ¿no? Coño, pero ¡Imbécil! Coño, vale ¡Qué estúpido! Es que coño, vale Se dan cuenta Que esto es tan fácil ¿Por qué lo hago ver tan difícil? No joda, vale ¡No joda! Coño, vale Estos son Muérganos o se hacen Nota a Las tetas de tu hermana Pero marico No, no, no ¡Sonic! ¿Por qué eres así? No seas chino Por favore Coño, vale Es que no sé ¿Qué quieren que haga yo aquí? Esto está En chino Porque Sonic es chino Coño, vale ¿Cómo que chocas con esa mierda? No La co... Ah, muy bien ¡Ya! Denme mi llave Por favor No sé No sé por qué Siempre le llamo Tails a Como chavames Amigos Ayúdenme Es que coño Siempre le llamo Tails ¿Será que Porque ambos son igual de molestos? Es que sus voces Se parecen mucho Ahora que me doy cuenta Pero, ay no Los saltos de pared La cuca A ver Es que coño, vale Quieren que haga mierda Si siento que está lagando esto ¿Por qué? Ay no Eso es inhumano Vale, pero no Coño, vale Ese Sonic lo logra la primera ¡Yo nunca! Ay no Pero Sonic ¡No! ¡No! ¡Por favor! Pero no, 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 no ¡No! ¡No! ¡Sale de esta mierda! No, pero que imbécil, vale ¿Cómo que chocas con la roca? Pero es que coño, vale ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien me explica? Ay, mira Qué estúpido A ver si sales de esta Sonic No, no saliste Porque eres un cabeza ¡De huevo! ¿Qué creen que soy yo? ¿Un dragón? Pero... Puta madre, vale Puta madre Robotnik ¿Por qué Robotnik es tan horrible? Coño, ahora quieren que tenga timing ¿No? Ah, qué bonitos Ah Coño, ahora quieren que tenga cuatro manos Qué bonitos Ah A ver ¿Qué coño hay que hacer aquí? Esto está tan confuso Amigas Amigos Pero... ¡Ay, puto! A ver Ajá Un autito A ver si lo grudo Amigas Amigos Coño, vale Tengo miedo ¡Pero no! ¿Qué coño era eso? No, desde el principio no Chiguen su madre Es que por qué ¿Por qué enojarse a mis amigos? La vida es linda Hay que disfrutarla Sean felices Vivan su vida como se debe No tengan No me hagan tener timing Ah, y quieren que lo tenga Oh, marico No, no, no Eso no se vale A ver, aquí esquiva Y ahora hay que ir por acá No, las a morirte Sonic, de mierda Satanic ¡Pero no! ¡Pero fuego feo! ¡No le salió eso! Coño, es que yo quiero pasar Ay, ¿por qué se está lagueando? Coño, ¿por qué se está lagueando? Es el lag, marico Pero ¿cómo que se está lagueando? Vete a tu casa ¡No! ¡Ay, cabrón de agua y muérete Como un estúpido de mierda Que solo tienes de recibir suscriptores Porque no aspira más ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No he debachado! A ver Vamos por acá A ver, supongo que tengo que correr, ¿verdad? Es que ahora, ¿qué quieren que haga? Que tenga cuatro manos Y eso no es posible, amigos Porque yo soy humano Vaya ¡Hay checkpoints! ¡Qué bueno! ¡Gracias, Sega! Pero hazlo más rápido Por favor, eso pone checkpoints Pero es que coño de la madre Estoy saliendo del área ¡Qué estúpido! Pero no, 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 no Tan cerca del otro checkpoint Coño, vale Es que necesito un control Con teclado no se puede jugar ¡Necesito otro computador! Es que coño, vale ¿Qué les pasa? Coño, yo hago esto Con mi mejor intención Coño, tan fácil como hacer esto ¡Qué muérgano! ¡En serio! Coño, es que ¿Qué quieren que haga yo? A ver ¿Qué quieren de mí? Yo No tengo No tengo ningún título profesional Porque Todavía no Todavía no llego a eso Pero coño No me pueden pedir nada más Coño Tan fácil que era esta mierda No aspiras ni a nota D ¿Por qué esto era tan fácil? Ay, míralo Míralo Mira, un imbécil en mi canal Aparte de mí Sonic No, pero es que coño Quieren que Tenga joystick Cuando yo no tengo esa mierda Mira Tan serio que estabas de la meta Marico Ya, anótase Por huevón No lo vuelvo a intentar En mi vida A ver Entonces agarramos una llave Ya tengo las tres llaves El jefe es en la próxima parte Para quien quiera saber por qué se Ay, Pablo ¿Qué tipo que le hiciste el jefe? Porque no quise No se me pegó la gana Coño, vale Cae No, 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 no Mira, ni así puedes En serio O, posento 44 Ya, muy bien Bueno, amigos Esto ha sido todo por la parte número 5 De Sonic Generations Para PC En la próxima parte Trataré de ser menos enojón Pero es que esta parte Coño, vale Está horrible el juego Pero ya me voy A ver Adiós, adiós Suscríbanse Bye